Ahí haremos el múltiplo común menor o también llamado mínimo común múltiplo, así con este método por separado. Primero con el 4, a ver, ¿se podrá dividir entre 2? Sí, entonces entre 2 hasta donde se pueda. 4 entre 2, 2. Ahora este, entre 2 de nuevo, 1. Así, hasta que quede 1. Le toca 5. 5 no se puede entre 2 ni entre 3, pero sí entre el mismo 5. 5 entre 5, 1. ¿Qué números aparecen acá? Solamente el 2. ¿Cuántas veces? Dos veces. ¿Acá qué aparece? 5. ¿Cuántas veces? Una sola vez, exponente 1. Ahora, para hallar, vamos a colocar todas las bases que encontremos, o sea, los que están abajo. Solamente el 2 y el 5. Así con multiplicación pones. Y en el exponente, acá, el mayor exponente que tiene 2. 2, ¿verdad? O sea, si hubiese 2 acá, si hubiese 2 acá, escoges el exponente mayor. Pero solo hay un 2, así que el mismo exponente que tiene. Igual con 5. Solamente hay un 5, así que el que tiene. Si no, si hubieran varios 5, escogerías el mayor. 2 multiplicado dos veces. 2 por 2, 4. 4. Cualquier número a la 1 es el mismo número. Así. 4 por 5, 20. Respuesta.